hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal en este nuevo vídeo les voy encontrándoles de cómo es crear música dj para su para sus mezclas bueno si eres dj y no sabes qué música usan los djs para poder hacer una super mezcla bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo descargar esas músicas bueno van a entrar en google y van a poner maleta del dj y les va a salir esta página para que ustedes puedan descargar no solamente esa página gente existe muchas más páginas para poder descargar las músicas pero la mejor que he encontrado es esta de aquí existe mucha más como lo voy a repetir e incluso pueden encontrar en facebook vamos a cerrar estas dos páginas son súper buenos para encontrar música editadas bueno en este vídeo que van a ver les voy a enseñar un truquito también de cómo deben hacer sus mezclas bueno gente yo aquí he abierto abierto al dj como ven ahí ya tengo aquí las dos canciones seleccionadas vamos a poner aquí el volumen es esta de aquí que ven en este en este deck vamos a darle play esta canción va a venir de de 110 a 128 o sea quiere decir que esta canción es puente y la otra canción que es su bpm normal es 120 bueno vamos a ver los efectos bueno como ven aquí toda esta parte que ven gente que estoy que estoy seleccionando esto es la base con la que vamos a enganchar vamos a darle loop también al otro loop vamos a darle sin van a ver que esto de aquí se va a enganchar esto con esto esto con esto esto con esto vamos vamos a ver estoy trabajando un poco gente al hablar pero bueno a gente a gente me estoy equivocando aquí este bpm está en 110 ahorita ahorita está esto está en 110 me estoy trabajando a hablar a hablar bueno es como les voy a mencionar este es puente no podemos este enganchar aún cuando el puente baja de 110 a 128 recién vamos a poder hacer el enganche vamos a escuchar la melodía vamos a adelantar un poco vamos a darle play por ahí vamos a soltar el loop esto vamos a bajar gente bueno es un pro a enganchar es de volumen yo a veces fallo pero bueno esta es la verdad que va a sacar el juego en la distancia es una canción electrónica por así decirlo super bailable bien pero cuando viene el drop la pulida o sea ahí está en 128 cuando vienen los golpes así rápido vamos a enganchar por ahí Vamos a tener que poner esto en rojo Y vamos a hacer el enganche por ahí Vamos a enganchar por ahí Vamos a hacer un poquito de volumen Espero que me estén oyendo muy bien Vamos a bajar el botón De acá no me están soltando el video No quiero hacer otro video Bueno, hay gente ya está enganchada Vamos subiendo poco de volumen Si los golpes son gráficamente fuertes Pueden usar esto, voy a bajarlo ahí Seguir lentamente y también esto poco a poco Poco a poco, gente Esta por aquí, esta canción Vamos a hacer los efectos para hacer Cambio el deck, cambiar la música Bueno, ya está solucionado Solamente darle este efecto y listo Me salió más o menos, gente No calcule bien el tiempo Pero bueno Este es el 328 Si todos saben este localcito Para cargarles a su origen Que es 120 Y bueno, gente Así se mezclan estas músicas Bueno, gente Me despido Ya les dije en qué página pueden descargar su música Aquí vienen aquí por categorías Pueden descargar Pack, librería, programas Incluso contactarte con el que ha creado esta página web Bueno, gente Me despido Espero que les haya gustado este video Que les sirva de ayuda De descargar sus músicas Y bueno, gente Eso sería todo Nos estaremos viendo hasta el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!